¡Gracias! Bueno, es un gran personaje, ilustre, sabedor de tantas ciencias, de muchas cosas. Chuchito es un personaje muy inteligente. ¿Usted cree que el pueblo ha tenido en cuenta, sus gobernantes, sus personales ilustres, lo han tenido en cuenta a él, lo han destacado, lo han puesto en el lugar que él merecería estar? Para nada. No, señor. Para nada. ¿A qué cree que se debe eso? De producto a las políticas. Sí, la política siempre lo desconoce. ¿Cree que eso ha sido justo? No, no es justo, ni ha sido ni es justo, pero desafortunadamente así, así tenemos que seguir. La corrupción es el cáncer que parece incurable. Y solo será curable cuando el pueblo que elige a sus mandatarios se dé cuenta de eso. Pero mientras que el pueblo no esté, esté llevado por mitos, por propagandas, por tradiciones obsoletas. Yo soy amigo de las tradiciones, pero como para formar conciencia, no para seguir amedrentando mentalmente a los pueblos. En ese caso, si el pueblo no se libera mentalmente de todas estas cosas, seguiremos bajo la égida de la corrupción política-administrativa que rige todos estos pueblos. ¿Y usted qué tiene que opinar de su esposo, de su amigo, de su confidente? De lo que ha significado hoy su vida. Para mí ha sido una gran persona, un gran ser humano, un gran compañero. Lo único que yo podría decirle al gobierno, al Estado colombiano, es de que no descuide esa gran riqueza humana que tiene, de esos subgobernados, que tienen un potencial muy grandísimo. La riqueza de un pueblo solo puede ser factible si se le da la viabilidad de que se realice con sus ideas, con su genio creador. Eso no lo han comprendido. Piensan que solo es importando capital y capitales que generalmente vienen a saquear nuestras riquezas en nuestros pueblos. Saquear en Colombia, por ejemplo, debía ser uno de los países más adelantados de América Latina. La capacidad de sus gentes, la capacidad intelectual y creativa de sus gentes, nos puede llevar bajo un gobierno, bajo un Estado que mire la civilización, que mire verdaderamente la capacidad creadora de su pueblo, los puede llevar a ser uno de los más grandes pueblos de América. Estamos en la cabeza del continente, pero estamos muy atrás. Y para llegar a ser cabeza del continente es necesario levantar la cabeza de los seres que por ahora están olvidados. ¿Qué pediría usted al gobierno colombiano para los inventores como usted? No de los grandes centros universitarios o académicos o de la ciencia, sino para aquellos hombres del pueblo que, como usted, han luchado por reivindicar el pensamiento y la ciencia del propio pueblo. ¿Qué pediría usted al gobierno colombiano para los inventores como usted? ¿Qué pediría usted al gobierno colombiano para los inventores como usted? ¿Qué pediría usted al gobierno colombiano para los inventores como ustedقia con los inventores donde afecta su habla con los inventores como usted haría? ¿Qué de los inventores como siempre? ¿Cómo se llama esta mática? ¿Quié es la que más cultiva esto? Oiga, pero es bien hermosa ¿Cuál, cuál, cuál? Esta ¿Esta? Esta Ah, esa es porcelana ¿Así le llaman? Sí Porque como estaba finita toda Parecía una porcelana Sí, esa se llama porcelana ¿Y salen más colores únicamente en esa? No, solamente ese Ya pues Le voy a recomendar un retoñito para mi esposa Claro, eso se le siembra Eso, la hojita se cae Por ejemplo Por ejemplo, esta hojita Esa se cayó, se zafó de acá Y esa ahí prende Ah, sí Eso prenden las hojitas Eso es fácil de Como aquella larga, esa también prende las hojitas Estas trenzas ¿Qué cree que ha sido el legado de él para la sociedad huaquense? ¿Qué es lo que de él deberían de recordar? Pues que le ha tratado Pues que le ha querido mucho a su pueblo Sino que desafortunadamente Pues no le han dado pues verdad El espacio para poder hacer lo que él quisiera que fuera huaqu Un pueblo de ¿Y cómo ha soñado huaquense? Usted que lo conoce, ¿cómo lo ha soñado? Eso de bienestar para todos Cosas buenas Pero desafortunadamente no le dan el espacio que debieran de darle Dígame de corazón ¿Usted se siente olvidado por su pueblo? Pues un poco marginado, sí, ¿no? Marginado de A pesar de ser un luchador Sin pedirle nadie a nadie Porque lo ha hecho espontáneo No se tiene en cuenta ya Es decir, yo ya paso como un objeto pasado de moda Frente a un modernismo que nos ahoga Y que casualmente no va a responder a las necesidades de los pueblos Eso está pasando en todas partes Las personas que procedemos en el ejercicio de la vida con honradez Con dedicación se nos margina Aquí solo se conoce a las personas que son Que nacieron con el signo pesos en la Que solo miran dinero por todo y para todo Todo se hace en razón del contrato De ese contrato Que puede dar grandes dividendos A quienes los promueven y ejecutan Desde el poder civil o la autoridad civil que posee Esa es la triste realidad de Colombia Y eso lo vemos todos los días Todos los días la radio, la televisión Nos está dando a entender Que este país fue invadido y carcomido Y está carcomido por la ponzoña Por la bacteria Por el hongo roedor De la corrupción política administrativa Eso es lo que puedo decir Desafortunadamente mientras que el pueblo No tome conciencia de eso Seguiremos apoyando Esa corrupta acción Política administrativa Que gobierna y dirige este país y estos países Me dice que está preparando ¿Qué? Maíz pelado ¿Para? Para hacer sopa de indio O adepas de pelado ¿Qué es la sopa de indio? La sopa de indio lleva Arbeja Yuca Papa Papa criolla Y la masita Se moja con cuajada Y guisito de cebolla Y carne ¿Y quiénes son los clientes de esta sopa? Mis hijas ¿Ah sí? Criadas con Con maíz Les encanta Todo lo que lleva maíz Así nos criaron ¿Sí? Sí señor ¿Qué es la sopa de indio?